Como decíamos, somos atercados, venimos de Costa Rica, llegamos... ¿Qué llegamos? ¿A Antier? Llegamos a Antier, ayer estábamos dando una vuelta por Bogotá y estábamos enamorados de su país, así que teníamos que venir a Cali también. Así que muchas gracias, de verdad. Esto que sigue se llama La Plata. La Plata ¡A Antier? La muerte se va a derrotar, ¡y te lo metulo a la hiela, de ahí! ¡Falfar la opción de Budas! ¡Golando, solo nos desatará, que hay lo que esperamos que llegará! ¡Eso traje su propia sangre, apretaron, solo descuérdenlo! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Historia no es diferente hoy Hacemos solo en que esto es para mis pecados Cuando la muerte se abra sin decor La vez atadas caerá la plaga ¡La plaga! Baga, baga, baga... Gracias gente, ojalá que estén partizando. Cánse de ir sábado por la noche. Viernes por la noche, pero hoy es sábado. Cánse de ir sábado. El amor se quita todo. Hacemos juntos los que vamos a viajar. Cuál es el rápido y un poco,ке darás tu problema, olvidar. Porque el hermano que aquí todo es diversión, Más decir que todo está peor. Porque el hermano que aquí todo es diversión, Te quiero al 507, está peor. Te voy a embarazar 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 Te vas, por que estos pant distinction Te voy a embarazar Y entren todos losfocused ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo que pensar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, esto que sigue es una canción nueva Esto que sigue se llama El Río La propia región La política La región La región La región La región ¡Gracias! 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 Me dicen, me dicen que no se olviden de tomar cerveza Por este lado tenemos birra de todo tipo, yo creo que hay que artesanal, ¿verdad? ¿Cierto? Que hay cerveza artesanal, por allá hay nata también, bueno Entonces no se olviden de apoyar, de apoyar Que por cierto, somos pésimos vendedores, pero por allá andamos mercadería Ahí andamos camisetas, andamos discos En formato físico, CD y calcomanías ahí Cualquier cosa con mucho gusto se nos acerca Esta canción se llama La Otra Cara de la Moneda Es una chimbalea El bar, todo está muy bacán Yo sé que hizo un caso ¡Gracias! 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 Esta canción es para el gobierno de Costa Rica No, para todo Bueno, sí, para todo Pero más que nada del Congreso Unos principales descarados Estamos seguros que aplica en cualquier país entonces Porque todos los políticos, pues todos sabemos, ¿verdad? No, 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 yo no sé Estaremos de acuerdo que todos son unos hijueputas, ¿ah? ¡Gracias! ¡Gracias! Esta hora se llama Lanzallamas Y el coro dice quememos la asamblea Y el coro dice las nuestras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una Policía! ¿Quién es otro que se mezcara con los perros? Nosotros hemos reto y nos ocupamos de cañeros El cambio de esta mierda nunca llega por las buenas Abajo dos diarias ¡Quememos la Asamblea! ¡Quememos la Asamblea! ¡Quememos la Asamblea! ¡Quememos la Asamblea! ¡Quememos esa mierda! ¡Quememos la Asamblea! ¡Quememos la Asamblea! ¡Comémonos su sangre y caguemos sus ideas! ¡Poronga! ¡Democración! ¡Poronga! 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 Bueno, cuánto nos queda, cuánto nos queda, porque si no nos dicen, no nos bajamos y nos seguimos aburriendo. Sí, sí, sí. ¡Lo que toquen! Bueno, uno que le gusta pegarse al micrófono y gritar cosas, esta canción se llama El Peso de la Lengua, porque la lengua es el peso más pesado que hay, entonces hay que tener cuidado. El peso de la lengua. Bueno, y con esto nos vamos, con esto nos vamos yendo, nos quedan dos piecitos, nada más, por allá. ¡Vamos! 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 No somos esta Dejo de la letra Hasta la ciencia Hasta la ciencia Hasta la ciencia No somos esta Si lo que produce Sobería de la alma Se está Espérate Pues si es que distendidas con dinero De tus apariciones le haces que mirare Los acabes de la historia No me ha olvidado el más que me cantera De caballo Que se compromete Que estaré nunca por ello Si soy solo yo Cuando te brilla de que hay Y no es lo que me corren yo No te acuerdas a la razón Busco otro corazón No hay paz 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 Gracias Gracias gente Y nos dejamos con los amos Manonata